El lenguaje de la ciencia está basado mucho en probabilidades. Es muy raro encontrar un científico que diga 0% o 100%. Casi todo se le asigna una probabilidad y nos hace hablar en un lenguaje razonablemente valorado, ponderado y casi nunca nos terminamos de comprometer. Tenemos un ejemplo reciente con el informe de la criosfera y la ozonosfera en la cual el resultado científico que ahí se mete ya se sabía hace unos años, pero los científicos quisimos saber más y ser más prudentes. En esto debemos ganar tiempo los propios científicos y cuando la evidencia es suficiente, a lo mejor no perfecta, lanzarla lo antes posible en mensajes claros a la sociedad y a los políticos. Tenemos ya conocimiento desde hace más de 30 años de lo que le estamos haciendo al planeta y los últimos detalles nos permitirán hacer mejores modelos, mejores gestiones, pero la información ya está ahí. Y los científicos creo que debemos salir un poco más a la calle, hablar directamente con la gente y contar lo que ya sabemos y lo que tenemos muy claro de la investigación del día a día y de lo que se resumen en los informes. Y dejar un poco para los congresos científicos el lenguaje ponderado de la estadística que a veces nos aleja de lo que la gente puede captar en la realidad.